¿Usted es el periodista? No sé, usted que sabe lo último jugo que le metió. Creo que era Quenton, creo que fue el último jugo, ¿no? Fue el Trinidad. Bueno, acompadió a los jugadores. Lo disfrutó bastante, ¿ah? Mucho, mucho. Nada ha sido fácil, así que... Estamos en una hexagonal, ¿ahora qué hacer? A partir de ahora para lo que es buscar uno de los tres boletos directos tomando en cuenta los rivales que han calificado Jamaica, el caso de Estados Unidos, México. Nosotros, una hexagonal con Panamá metido. Yo creo que lo más importante en una hexagonal son los puntos en casa. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy fuertes acá y tomarlo como nuestra base, como lo que es, ¿verdad? Yo creo que el hecho de no dejar puntos en casa nos va a abrir muchísimas posibilidades para seguir en la pelea. Celso, ¿qué hay que mejorar? Porque usted dice que no hay que dejar puntos en casa. Imagino que eso va a ser uno de los aspectos de mejorar. Pero, ¿qué hay que mejorar para lograr esos puntos aquí? Sí, ya termina el año y cerramos con una etapa. Hay tiempo ahora para descargar un poco y para ver precisamente eso. Yo sé que suena a nuestro discurso, que bueno, vamos a ver con qué seguimos trabajando, pero es que de verdad es así. Y hay que ver hacia el frente y en los próximos microciclos que van a hacer los partidos amistosos como pruebas para lo que se pueda hacer. Celso, por ahí, bueno, hoy lo vimos un poco más suerte, o un poquito más adelantado. ¿Se siente mejor jugando? Yo me siento mejor jugando. Creo que en la posición... Yo trato de ayudar en esa posición, en donde se me requiera, yo voy a estar ahí, mi compromiso está ahí para jugarlo. Celso, ¿dónde jugó? Es la que usted juega ahí. Bueno, empecé así, y después pasamos a... Vamos a todos, y ya jugábamos a ser más alto. Entonces, da un abanico todavía mucho más amplio. Celso, ¿dónde jugaban? Muchos hablan del Zapriza, otros del Nacional. Usted, jugador, ¿dónde se siente más cómodo? Bueno, ya he jugado en los dos. Creo que el ambiente del Nacional cada vez va... va... va siendo mejor. Hoy, el público, pues, llegó al estadio y... y estuvo apoyando. Y bueno, parte mucho también de nuestra actitud. Cuando nosotros nos comportamos así, creo que es un virus que... que propaga. Celso.